El empresario David Pinto Silva dio a conocer que por las medidas que ha impuesto Gabriel Llam, comisariado ejidal en el poblado de Cedral, como son la construcción de una caseta e instalación de una pluma para controlar el acceso y el cobro de dos dólares por turista, los empresarios afectados han decidido cerrar sus negocios a partir del 31 de agosto por no tener los suficientes ingresos para solventar sus gastos y además inicia la temporada baja de llegada de turismo a la isla. El excomisariado ejidal resaltó que Gabriel Llam no da la cara y alrededor de 150 familias saldrán afectadas. En base a la situación que se está dando y a la negligencia del comisariado ejidal que no quiere dar la cara y que está emprendido de hacer el cobro de dos dólares por persona que acceda al Cedral, pues es una cuota no correcta y no solamente no es correcta, sino no está fundamentada ni tiene bases para poder hacerlo. Precisamente por eso ayer se filtró una de parte de Lina, un documento que desde el año pasado se le comentó a él y no quiso recibir ese documento ni firmarlo. Se le hizo llegar a la presidenta municipal en el cual él no tiene los fundamentos para poder cobrar, por lo cual le dijeron que suspendiera la obra, que no pusiera las plumas, que no pusiera la caseta para poder evitar cualquier tipo de sanciones por medio del Instituto de Lina, que son los que en su momento se les otorgó como comodato el pueblo de Cedral porque tiene vestigios mayas y es la única institución que en su momento si pudiera hacer algo son los que lo harían y no lo están haciendo precisamente por lo mismo porque es parte del ejido Cozumel, pero eso no quiere decir que se tenga que cerrar un camino y el único acceso que tiene Cedral para poder llegar, tanto para todos los cozumeleños como para todo el turismo que vienen a visitarnos. Estamos hasta el 31 de agosto, estamos pensando cerrar nuestros negocios porque las empresas que ya tenemos contratos pues no quieren absorber y realmente nosotros estamos pegados a la pared para poder soportar esta carga de gastos. En el Cedral está la tequilera, estamos nosotros con Che y hay más de 35 o 40 locales que los mismos ejidatarios le rentan a los empresarios que tienen tiendas de artesanías y diferentes giros dentro del Cedral para poder hacer que el Cedral realmente tenga una actividad para que los turistas cuando lleguen, independientemente de la ruina que tienen, tienen la iglesia, pero realmente no hay servicios, no hay nada. Para Canal 10, Jorge Q. Gracias. 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 Gracias.